La locura está a mí y en todo el puto planeta Serban los dibujos sádicos de mi grieta Y para como Navidad yo siempre, siempre urbánico por toda la ciudad Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está a mí, la locura está a mí La locura está a mí, la locura está a mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuento, no sé que me falta La locura está a mí, la locura está a mí La locura está a mí, la locura está a mí Arriba el ambiente caliente, con fuerza las manos al frente La gente se entiende, diviérte, te tiemblo en tu vientre Mi fuente se miente, agárrate, te lleva la corriente Provo con tu cabeza el accidente Yo soy el médico y tú eres mi paciente Acelero tu curso, tu riego, me niego en tu juego Te pierdo, hasta luego Soy así como mi música, anestesia, las millonas En tu encepa no confía, yo controlo Rito con todo, no me escondo en este rondo Yo respondo y te la meto por detrás Yo tengo el método garantido Tu acupento no respeto Bloqueo tu sangre en sentido Centrípeto con ímpetu Con fe de a mí, ni tú, ni tú Es natural que te quedes atónito Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo puedo estar acuerdo, no sé que me falta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí Hoy, yo soy sacán y sé volar No le temo a la muerte A la ruleta rusa vine a jugar Sigo con vida y quiero echar otra partida Me he follado a tantas divas que no sé si tengo en sila Y daría mi coche por tirarme a Yerina Cholín Y ahora naciendo con la paja con los pies Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier Y que quede muda la burra de Belén Esteban Intestinos de toreros quiero ver arder Unas y teleoperadores de Yastel Quisiera ser Julai para pillar todos los días Y es que tres de cada diez zorras que veo Las petaría sin conocerlos